Dicen en el barrio que tú rompes corazones Que tengas cuidado que de ti no me enamore Pero conmigo la verdad no sé si te funcione Todos esos trucos me los sé de hace rato Guárdate esas labias y esos cuentos baratos Porque conmigo la verdad no sé si te funcione Cuando tú ibas yo venía Tú ibas entrando y yo salía Pa' esa calentura lo mejor era agua fría Este país no se lo come cualquiera Porque esta fiesta tiene lista de espera Y si te quedaste afuera Llama a Manuela que te resuelva Este país no se lo come cualquiera Porque esta fiesta tiene lista de espera Y si te quedaste afuera Llama a Manuela que te resuelva Soy una nena premium Pa' entrada que hay que estar suscrito Mi país está dulce y calientito Me quiere solo pa' pasar un ratito Pero no porque conmigo nada fácil ni gratis No hay corona pa' ti No a cualquiera le abro la puerta de mi Bugatti Un culo mi fatty De París con Charly y Katy Quiero un italiano que se llame Este país no se lo come cualquiera Porque esta fiesta tiene lista de espera Y si te quedaste afuera Llama a Manuela que te resuelva Este país no se lo come cualquiera Porque esta fiesta tiene lista de espera Y si te quedaste afuera Llama a Manuela que te resuelva Me gusta la fiesta Me gusta la rumba Pero no te equivoques conmigo No te confundas Yo no soy de esas que con un par de palabritas Se te vuelve loca y la ropa se quita Dime que gánatelo Antes que lo pruebes Dime que gánatelo Si en verdad lo quieres Voy a regalatelo Conmigo la cose así Así, así Dime que gánatelo Antes que lo pruebes Dime que gánatelo Si en verdad lo quieres Voy a regalatelo Conmigo la cose así Este país no se lo come cualquiera Porque esta fiesta tiene lista de espera Y si te quedaste afuera Llama a Manuela que te resuelva Este país no se lo come cualquiera Porque esta fiesta tiene lista de espera Y si te quedaste afuera Llama a Manuela que te resuelva Dicen en el barrio que tú rompes corazones Que tenga cuidado que de ti no me enamore Pero conmigo la verdad No sé si te funcione A ver si te resuelve Que pa' acá ya tú no vuelves Ok Tiny No sé si te quedaste afuera 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 Gracias.